muy buenas a todos y en el vídeo de hoy estamos aquí con el seat toledo y nos vamos a ir a cambiar los neumáticos del coche ya que ya toca aunque los de detrás están más o menos bien pero los de delante aparte de que están ya quemados es una pasada lo poco que agarra este coche recordemos que son neumáticos del año 2012 y de marca platín o sea una marca que no la conocen casi ni en su casa y que obviamente este coche no agarra absolutamente nada y ya en asfalto ya no agarra nada en mojado el otro día fue espectacular o sea en una mini rampita que apenas hacía subida y el coche no podía casi ni salir desde parado de lo que llegaba a deslizar obviamente no hay control de tracción no hay control de estabilidad no hay abs entonces es que me quedaba ahí parado que tuve que salir con fuera de mano puntita de gas como si fuese hielo y después hice una prueba con una pequeña bajadita grapando con cuando estaba lloviendo fuerte y fue de locos o sea lo mismo la misma sensación que estuviese en hielo lo mismo grapo las cuatro ruedas clavadas el coche que se me estaba empezando a ir de lado o sea fue espectacular pero a ver muy seguro no es así que nada vamos a ir a cambiarle las ruedas le voy a poner unos michelin que ya sabéis que para mí es de las mejores marcas que hay esto no es patrocinado ni nada que aquí parece que michelin me pague ojalá pero no no soy danny claus así que nada vamos a ir a cambiarlo podremos michelin unos energy saver a probar a ver qué tal nunca he probado este modelo en concreto he probado pues ya sabéis los primacy 3 y los los pilotes por 4 pero bueno voy a probar esta gama más así económica de michelin para el seat toledo y así os comento pues qué tal las sensaciones una vez los tenga puestos bien ya que tenemos que ir a cambiar los neumáticos pues bueno no cuesta nada hacer alguna pequeña salida quemando un poco de rueda que total ya no viene de aquí es siempre algo que a mí me mola bastante cuando tengo que ir a cambiar las ruedas meterle caña a los neumáticos porque sé que se van a ir en unos minutillos de nada prueba de cenar la bestia mucho ruido poca nueces y vamos a cambiar los neumáticos del toledo ya que como podéis ver pues no sé si se aprecia pero ya está tocando prácticamente el testigo y la estos neumáticos son del año 2012 unos platín entonces pues bueno vamos a cambiarlos en principio por unos michelin y entonces vamos a ver la diferencia del agarre que tienen ya que como podéis ver están hechos mierda enseguida patinaban y son siendo del 2012 con nueve años de neumáticos pues están mal los de delante están ya con los testigos los de detrás aún no entonces bueno voy a ir allí en principio voy a mirar si son si cambiamos los cuatro o si hacemos solo los de delante porque también son del 2012 y aunque estén bien el agarre es prácticamente nulo y en agua es una locura así que nada vamos a ello pues los limpias estos nuevos del chino la verdad es que van van bastante bien o sea no sé tú me ha sorprendido no sé cuánto durarán y bueno lo he seguido probando y tal y la verdad que muy bien o sea que bueno ya lo veis y pues nada ya tenemos aquí los michelin como podéis ver 195 65 15 vale y son el modelo energy saber pone por aquí y nada pues estos son los neumáticos michelin y he puesto los cuatro iguales obviamente todos los cuatro misma medida además la presión a dos y medio así que bueno ya tenemos los cuatro neumáticos cambiados del coche y ya nada acabo de salir ahora mismo de el taller y vamos a probarlos un poquito a ver a ver qué tal qué tal van porque todavía no ha hecho ninguna prueba ni nada pero bueno ya veis michelin los cuatro y tal así que bueno vamos a ver si se nota muchísima diferencia respecto a lo que llevaba porque ya sabéis los de detrás todavía aunque tenía un dibujo estaban fatal porque es que no tenía nada de garra al ser del 2012 estaba ya más cristalizado que yo que sé qué y los de y los de delante pues más de lo mismo porque además estaban quemados ya lo habéis visto que no tenía estaban ya tocando los los testigos así que nada vamos a probarlo a ver qué tal pues pequeñas pruebas que estoy haciendo y joder si se nota es es espectacular la diferencia de agarre que hay ahora respecto respecto a lo que había antes o sea he tomado una curva pensar como como voy con la mentalidad de como conducía antes con los otros neumáticos he tomado una curva pensando me voy a ir recto pero había espacio de sobra no había problema y que va a esto esto es otra cosa ya vamos a hacer también he hecho pruebas de frenada y también diferencia espectacular porque como sabéis como no tengo abs se clavan las ruedas pero antes se clavaban y me iba un montón porque los neumáticos son una puta basura pero con estos ya he notado que unos cuantos metros antes ya ya estoy con el coche parado sin tener que estar flipando del rato que el coche deslizó así que nada de momento pues bastante contento con el cambio de ruedas porque por poco dinero pues la verdad es que de momento el coche va muy bien y el agarre se nota muchísimo o sea era algo que muchos me dijisteis que tenía que hacer y que cambiar y que yo ya tenía más o menos previsto de hacer también muchos me decíais de cambiar las llantas y tal pero en este caso en este coche dudo mucho que lo vaya a hacer más que nada porque es un proyecto muy low cost y también más que nada que tengo varios coches y obviamente si tengo que cambiar llantas o demás irá más a los otros coches que no este que es proyecto low cost proyecto diésel ahorrar dinero arreglarlo pero siempre con el mínimo presupuesto más o menos o sea no al mínimo porque si no no le hubiese puesto michelin tampoco pero ya sabéis que a ver algo que no se puede escatimar es en neumáticos en frenos y en suspensión también había gente que me decía porque no lo bajas porque no le ponen las suspensiones las suspensiones son blanditas son muy cómodas pero son blandas obviamente le podría poner típicos roscadas y tal bueno ya sabéis que con el canal de youtube pues a mí me las regalan las de max speeding rocks estas famosas pero no le voy a poner mierdas chinas al coche en este ni a ninguno de los míos así que de eso no va a entrar antes preferido prefiero cambiarle los amortiguadores y ponerle los de serie pero es que de momento van bien o sea no es que estén mal sino que son así que es bueno son unos amortiguadores blanditos pero son muy cómodos para para el día a día paso los badenes que no tengo casi ni que ni que frenar porque voy a casa aquí y casi ni me entero pero bueno de momento muy muy contento ahora haremos unas cuantas pruebas más y os voy comentando voy a hacer ahora una pequeña prueba de una curva que siempre dar de razón es espectacular o sea es que no ha derrapado absolutamente nada o sea es espectacular como ha cambiado el coche el agarre que tiene ahora o sea tal y como he tomado la curva estaría derrapando y con el coche obviamente sonando los neumáticos y es que aquí me han sonado y ha sido como venga agarre tremendo vamos a hacer un vídeo de prueba con el coche que estoy que es mi seat toledo 1.9 tdi de 110 caballos con el que tenemos delante que es ni más ni menos que el audi a3 que ya habéis visto por el canal en más de un vídeo vale audi a3 el 2.0 fsi de 150 caballos gasolina pues vamos a hacer una comparación de consumos vale estamos haciendo los mismos recorridos y pues como podéis ver y ahora mismo estoy en una media de 47 entonces pues vamos a ver la diferencia de haciendo los mismos recorridos y las mismas velocidades pues a qué media de diferencia sacamos entonces cuando lleguemos pues veremos cuánto cuánto hemos hecho con el toledo y cuánto hemos hecho con el audi a3 que obviamente imagino que el audi tiene que gastar bastante más pero bueno a ver es curioso no comparar un gasolina un 10 los dos back motores de cilindradas más o menos parecida un 2000 aquí estamos en el en el 1900 famoso motor asv del toledo así que bueno pues aquí estamos haciendo un poquito de carretera más que nada vale sobre todo será tema carretera en este caso y después entraremos vamos dirección barcelona entonces entraremos después a la ciudad de barcelona y a ver qué media final termina saliendo o sea será prácticamente todo carretera y sólo la parte final de ciudad así que nada veremos a ver a ver qué consumo sacamos y la diferencia que hay entre uno y otro vale pues hemos parado ahora allí tenemos mi toledo vale para ver un momento pues más o menos como estamos de consumos a ver ahora cierro la radio y tengo que cerrar la puerta también para que salga el consumo vale pues en este caso en el audi estamos en un 7,1 vale como podéis ver 7,1 litros de media con el mismo recorrido que llevamos ya unos cuantos kilómetros con respecto al toledo que ahora vamos a ver la media que llevo justo ahora mismo con el toledo pero bueno ya habéis visto la verdad es que el audi por la potencia que tiene no gasta tanto y se pueden hacer medias bastante bastante buenas si vas controlando el acelerador o sea que por la potencia que tiene el motor que es el fs y que después pasado del 2.0 al 1.8 de fs y pues no bastante bien y vamos a pasar ahora con el toledo ahora mismo vamos a cerrar y a ver qué media llevo y en este caso pues yo de momento llevo una media de 4,6 o sea que ya veis la diferencia de 5 litros y medio de un coche al otro así que vamos a seguir también comentar que el tema de las medias no lo tengáis como referencia de la media que salga con el toledo con el audi no es la media típica digamos de siempre va a ser así o sea esto depende mucho de cómo conduzcas obviamente y también de por dónde conduzcas porque en este caso vamos a hacer una conducción normal valesa no vamos a ir lentos pero tampoco vamos a ir a fuegos a la conducción normal más o menos manteniéndonos en los límites legales a lo mejor un pelín más pero tampoco ninguna locura vale para que las medidas sean más o menos realistas pero también hay que tener en cuenta que este recorrido que estamos haciendo porque yo lo conozco es más propenso a hacer una buena media que una mala media porque tiene mucha tendencia a bajadas a no no tienes que digamos pisar excesivamente el acelerador no tiene muchas subidas vale en este caso por ejemplo yo ahora mismo ya estoy al cabo de unos cuantos kilómetros estoy en una media que justo estaba en 4 ahora acaba de bajar a 3,9 vale o sea para que lo tengáis en cuenta que este mismo recorrido si lo hiciésemos en sentido contrario como sería mucho más de subida las medias se verían alteradas y serían más elevadas en los dos coches vale pero bueno la cuestión es la comparación y la diferencia de un coche a otro pues cuánto de más consume ahora mismo estoy en 3,9 que esto es una locura pero en conducción normal no sé si habré puesto ya el vídeo del toledo pero más o menos el toledo estamos en unos 55 y algo si vamos pisándole más sobre 66 y pico pero o si hay o si apenas tocamos el acelerador podemos hacer cuatro y pico vale así que para lo que lo tengáis en cuenta vale estamos entrando ya en barcelona en ronda de edad como podéis ver vale y estoy con una media entrando por aquí de 4,1 ahora seguramente empezará a subir el asunto vale porque ya tema de ciudad mucho más tráfico como podéis ver y tal eso que es tarde pero aquí hay el tráfico no descansa así que nada pues vamos a ver con qué media acabamos llegando y a ver la diferencia de consumos de uno a otro ahora que ya va a empezar a subir más vale pues ahora estoy yo con 4,1 y parados y la media del audi que lo tengo aquí al lado que ahora lo está grabando pero es de 6,1 que ahora luego os lo pondré por aquí pero ya veis o sea en total ha habido una diferencia total de 2,1 litros hay o sea una diferencia total de dos litros o sea que bueno no está mal hemos bajado de una diferencia por carretera de dos litros y medio a otra diferencia de dos o sea que la verdad bastante bien así que nada ya habéis visto una diferencia total de dos litros de diferencia y ahora que ya estamos en barcelona ciudad y bueno pues no está mal la verdad es que 6,1 para ser el el audi está súper bien lo único es lo que os comento o sea son consumos que es una ruta muy propensa a bajar consumos o sea no os lo toméis como referencia de que de normal el audi gaste 6,1 porque no o sea de normal el audi está un poquito más más rondando tipo 7 y con el toledo pues más de lo mismo estoy más rondando tipo 5 en vez de 4,1 así que bueno es tenerlo en cuenta porque estamos en una diferencia de un sobre un litro de lo que sería lo normal pero como hemos gastado tan poco por la ruta y yendo a velocidades legales y tal más o menos pues es eso pero bueno está muy bien que un audi de 150 caballos gasolina con los años que tenga sólo marque este consumo y una diferencia de dos litros con un súper coche diésel lo típico de la época 1.9 tdi que esto no gasta nada y que de todos es sabido que es es un mechero no así que bueno la verdad es que muy muy sorprendido pensaba que habría más diferencia pensar que habría sólo unos tres litros al menos 34 no me parecería nada tan descabellado pero una diferencia de dos litros me parece algo alucinante mar y esta parte final de ciudad pues terminamos con un yo 4,3 y en el audi al final ha marcado ya un 6,2 o sea que por ciudad parece que es lo que gaste más el mío que el audi y nada pues espero que os haya gustado el vídeo con el cambio de neumáticos del toledo si es así pues dejaos un like suscribiros por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo